Yo soy Plasteadicto y este va a ser un video de review para el Hazard Squad Commander Gómez de Mezco Virtual Collective. Sí, es el que vino en la bodega box. Pero antes de comenzar el video, por favor vete a lavar las manos y regresas. Y ya con las manos limpias vamos a estudiar para que te suscribas al canal, le des me gusta al video para ver más contenido así como esto. Toda figura de Mezco, Virtual Collective, en especial Gómez, que es uno de mis placeres culposos, me encantan estas figuras de Gómez. Y esta viene un empaque muy diferente porque es como un cubo con un arte en azul y blanco, todo tipo de espionaje de los 60, muy chido. También con el logo de Hazard Squad, que es un escuadrón de Hazard o de peligro, no sé cómo llamarlo. Y un arte como en blanco, bastante divertido del Commander Gómez, del que se supone que es el comandante de este Hazard Squad. Ya por allí hay unas imágenes de otros integrantes. La verdad es que me gusta mucho el diseño de esta figura. Pero este es el slipcover. Sacamos el slipcover, tenemos la caja que es un azul más intenso, con rojo y amarillo. Más con el logo, digamos que a full color del Squad o del escuadrón H o Hazard. Bueno, está simpático. La caja la abrimos toda y es un diorama. Esta caja se transforma en un diorama, que más adelante vamos a estar viendo cómo es. Pero fíjense que al abrir esa puerta al medio, tenemos el blister con la figura. De hecho, es un blister de varias bandejas. Se saca y tenemos como un cuarto donde puede hablar con The Void. Vamos a comenzar revisando lo que está dentro de este blister, que son tres bandejas, para comenzar básicamente con la figura. Y es que fuera el empaque, nuestro Gómez luce bastante bien. Es un atuendo totalmente nuevo. Yo persiguía tener partes reutilizadas, pero no, es totalmente nuevo. El rostro también tiene algunas partes nuevas, como los ojos, una sea más levantada. Y el pantalón pensé que iba a ser reutilizado, igual que las botas, pero no, son unas botas nuevas. Muy simpáticas. Es un color como gris oscuro, con un diseño muy sencillo, pero fíjense que la suela así es negra. Entonces está chévere eso, que es separación de colores, es bastante bien. Tenemos las cosas que están agregadas, como el traje, como esta correa, el cinturón, con la G de Gómez. Quedó muy bien hecho aquí, con sus bolsillitos, la funda, y esto está pegado con velcro, para que no se mueva. Es una jugada maestra. La tela es como flexible, es más estira, mejor dicho, es como elástica. Está bastante bien. Y el rostro tiene como una ceja más levantada de un lado y todo, para que vean la diferencia. Tiene un sombrero un poco más suave que muchos, y eso lo hace diferente. Está bastante bien. El pantalón es también diferente. Tiene un bolsillo diferente ahí al lado. Las botas son nuevas. Tengo todo esto porque mucha gente pensaba que iba a ser, incluyo, un reuso muy duro del Stealth. Sobre todo esta parte de arriba, que es diferente. Tiene esto pegado con velcro, para que esté firme allí el momento de articular, no se mueva. Así que tengan cuidado con esta parte aquí. Y también aquí debajo del cinturón hay velcro, para que esté firme en el momento de articularlo. Así que está muy bien logrado eso. Tenemos aquí esta mujer, que la podemos bajar, quitar, poner la bota. Yo la voy a asegurar aquí arriba, para que no se esté bajando, porque me gusta mucho tener este tipo de habitamientos. Aquí están bastante bien. También estos están aquí arriba, los antebrazos. También sirven para guardar cositas. O del otro lado, para guardar unas granadas. Está muy chévere el material de la tela, del suéter. Me gusta bastante. Igual que el pantalón, lo hace ver muy diferente. La figura viene con este rostro neutro, puesto directamente en el empaque. Un rostro más molesto, que es totalmente nuevo, como alternativo. Y este que tiene la acción un poco más levantada, los ojos un poco más hundidos, y tiene luces dentro de la cabeza, para que se vean los ojos. Fíjense ahí, siempre se apagan. Está muy chévere esto, y es un mecanismo muy sencillo, que lleva dos baterías aquí detrás de la cabeza. Esto prende con un botón, y se lo suelta, se apaga, pero se ve muy bien allí el patrón de los ojos. Me encanta. Es como un efecto para las figuras viejas de los 70, que era un botón que tú le vas y prendía, y lo quitabas y le pagaba. Algo así fue lo que hicieron acá. Ustedes lo chévere que dejaran una opción para dejarla prendida todo el tiempo, pero que se fueran por los retros. Este rostro tiene instrucciones para cambiar las baterías, y todo eso. Por supuesto, las baterías vienen incluidas, así que por eso no van a tener que batallar. Y al igual que estos son totalmente nuevos. Este me gusta muchísimo la expresión. Fíjense que tiene ahí como los párpados cerrando los ojos de la rabia. Y este es el otro, el normal. Fíjense que las cejas son diferentes. Las cejas me refiero a la parte ahí arriba del ojo. Vamos a quitar este y vamos a poner otro. Este es mi favorito. Es muy expresivo y me gusta mucho tener un rostro así para Gómez. Sobre todo cuando tiene bastante armamento y es así como, no sé, como listo para enfurecerse y matar a todo el mundo con una ráfaga de disparos. La figura viene con un par de puños puestos directamente en el empaque. Además, incluye una mano derecha con un dedo señalando, una mano izquierda para tener accesorios que no creo que vengan con esta figura. Un par de manos abiertas, depresivas, clásicas como la mayoría de los Gómez. Un par de manos para tener katanas o accesorios similares a espadas o algo así. Una mano izquierda con el dedo de la señal de la paloma. Una mano izquierda con un par de dedos como saludando. Luego tenemos un par de manos con dedos de gatillo que siempre deben venir. Un par de manos para tener rifles, es decir, una con gatillo y una para tener el peso del barril. Incluye también su picture cósmica de primera generación. Un cuchillo estilo machete que podemos borrar en una funda que viene en el cinturón que ya revisamos. Viene también con un par de granadas con happy face que se borran en el hombro. Un boom boom box bastante retro que me fascina. Un cable con un hook y un batran ahí escondido en la esquina. Viene también con esta tercera antena que se pega con un imán en la cabeza esta. Viene también con su comunicador de muñeca que se agregan varias cositas. Viene también con un par de palomas, squat o algo así, o scout. Un disparador para ese cable que vimos anteriormente. También tenemos un rattled o un ray riel y una imagen, una proyección que sale también del guantelete, o el comunicador de muñeca que está muy chido. Me encanta este accesorio, creo que lo hace ver bastante squarish o con su fóremenal de un squad de inteligencia o algo así. Me parece fenomenal que es traslúcido. Me gusta venir con varios, así como distintas imágenes, pero está muy bien. Fíjense que es como una pantalla. Hay un holograma que es bastante bien en retro. Me encanta el color verde, creo que le da mucho estilo y se coloca en la muñeca. También podemos por aquí este zip line hook, que esto es como para deslizarse con un cable y ese cable que vimos anteriormente. También se coloca acá en la muñeca, que está como multiuso, así que tenemos que ponerla aquí. Subimos la mano así más o menos y colocamos como una poza, como si estuviera deslizándose. Y la idea de eso es poner este cable que viene con este gancho. Estirarlo es un cable bastante largo, como pueden ver. Esto es un hilo, pero está muy bien. Es una cuerda muy bien hecha, se pasa por aquí y esto debería rodar porque eso se mueve con la parte fenomenal así que podemos rodarlo aquí. Vamos a poder hacer rodar, pero sí, ahí está rodando. Está chido. Quitamos esto y ponemos esto que es como el lanzador para ese cable y aquí va la punta. Podemos colocar esto aquí, pero con la camiseta puesta es difícil. Este gancho también es para colocar uno de los cables que viene aparte, que estoy no secado, lo vamos a ver más adelante. También se coloca acá así que podemos colocar múltiples cosas con el parecer fenomenal. Ahí está ese gancho. Bueno, ahí va el gancho, el cable y lo podemos dar también así solo, como está ahí como un comunicador, parece como si fuera una especie de armadura o algo. Vamos a ver esto para atrás y vemos el boombox con un aspecto retro esta vez. Esto no se destapa y tiene como un look de 162, lo cual va muy bien con el estilo del Hazard Squad. Ahí todo retro, fenomenal, los colores y por supuesto también vemos el Pichurr, que también es como más galáctico retro del pasado. Saben cómo se suponía que va a ser el futuro a los años 60 o algo así. Y esto es como un Generación 1, según por allí leí en la descripción. Las granadas van acá. Estos son que les comentaba que tienen como una cadeta feliz. Esto está al revés. Parece fenomenal que la creen este tipo de talle. Tiene también como una gotica de sangre ahí. Entonces será un guiño al comediante de Watchmen, pero está muy chévere. Así que bueno, aquí está, por supuesto, vamos a acumular, no se ve mal. El machete que va detrás, me encanta el mango y está bastante bien también. Esto entra aquí en la funda sin ningún problema. La funda, por supuesto, rota, lo compartió fenomenal. Está ahí gira y por supuesto también viene con esta antena que les comentaba, la tercera antena, que es magnética y estaba únicamente en esta cabeza que ya revisamos, que es como la molesta. Así que va aquí y se pega justo en el medio y como pueden ver, increíble lo bien que lo hicieron. Me parece que está fenomenal. Y como ven, es una tercera antena en la que va en el medio. Tiene dos ya naturales y está como artificial allí. Y por último, viene con un par de palomas scout del escuadraco madre. Viene que una tiene las alas abajo y otra con las alas de movimiento. Bastante bien. Tiene un orificio atrás que no es para cagar, ya vamos a ver para qué es. Están muy chévere, están muy bien pintadas y me encanta. Ojalá se pudiera conseguir más o con diferentes posiciones. Eso es todo lo que tenemos como para lo que viene en la caja. Vamos a completar con las otras cositas, como la base, el edge squad o el hazard squad. Un peg aquí que casi nunca les comento, pero se quita muy fácilmente usando este stand. El stand es para colocarlo en poso dinámica de vuelo. Tenemos que ir por debajo de la base y meterle stand por allí para que salgan por aquí. Tengan cuidado, no se les vaya a perder. Y luego colocamos, por supuesto, stand acá. Stand es ajustable. Viene con un tornillo aquí, así que vamos a rotarlo para ponerlo en una pose chévere. Colocamos aquí. Vamos a dar la pose al squad commander. Gómez. Ustedes saben para que se vea chido en su stand. Y lo que me gusta de estos stands es que soportan el peso de la figura. Eso es algo muy importante. Son muy sólidos. Los colocamos acá. Y ahora les voy a mostrar básicamente lo otro que viene con todos los mezcos. Es esta bolsita de One Two Collective. En este caso tenemos este plug o tres alambres que ya hemos visto. Uno de estos va en el brazo del comunicador y los otros, este otro lo podemos usar en este dispositivo que también hemos visto con los Batman, que es para agregar cosas atrás en la base. Colocamos esta alambre aquí y fíjense que ya ha agregado una paloma aquí en el fondo para azorar los huequitos. Y tenemos un display donde podemos colocar la paloma volado alrededor de nuestro comandante del squad Hazard. Hay chévere y por supuesto con la otra podemos hacer que si ponerse de aquí atrás en el ano de la paloma y y hacer una pequeña base para pararla por allí o como fuera volando. Esto lo podemos doblar aquí. Está bastante chévere, ¿verdad? Que incluye este tipo de cositas adicionales para los accesorios. Podemos fíjense como si fuera una base y la ponemos por aquí. No se me vaya a caer. Bueno, se cayó. Bueno, pero ustedes me tienen la idea para colocarla por aquí alrededor. Hay muchas opciones de display, lo que me parece fenomenal. En cuanto a articulación, como todos los gómez jueven muy bien la cabeza hacia adelante o abajo, así que tenemos aquí para acá y para atrás es increíble el movimiento. Los hombros rotan bastante bien, a pesar de que el traje, como ya les dije, es más larga, pero es muy, muy elástico. Abre mucho hacia el lado. Tenemos giro en el bíceps, una doble articulación en el codo, giro en el puño y va hacia delante o atrás o arriba y abajo. Tenemos un corte en el diafragma y una cintura. El diafragma junto con el de la figura en la cintura va, vamos a ver, así hacia adelante, espero no romper esta madre. Así hacia adelante, empezar el cinturón y todo eso que se mueve aquí. Chévere. Vamos a rotar hacia abajo. Muy buen movimiento del cinturón también. Va hacia adelante y así hacia atrás. Bastante bien. De hecho, esa correa del hombro pensé que iba a limitar. Tenemos la son lateral hacia ambos lados. Tenemos también rotación arriba en el torso y abajo en la cintura también tenemos rotación, movimiento y clasión lateral, rotación, todo. Las piernas van así hacia los lados. Bastante bien. Tenemos giro en el muslo. Van así hacia atrás, así hacia adelante. Dobla articulación en la rodilla que no mueve tan bien. El pie baja bastante, sube bastante por el esculpido de la bota y también tiene inclinación en el tobillo. Bastante buena para este tipo de figuras, para este tipo de botas largas como clásica y creo que también tiene un buen esculpido. Y la verdad que como todos los gómez tiene muy buena articulación. La rodilla me pareció algo raro. Quizás no la supe doblar bien o está algo pegada, pero como figura como tal tiene muy buena rotación, inclusive en la parte detrás del cuchillo, está algo grande. Pasemos ahora con el diorama y les voy a mostrar más o menos como armarlo en la caja que les mostrar al principio. Vamos a abrirla y a desplegarla en su totalidad. Vemos que tiene paneles como si fuera un control, un cuarto de control de la estación de bilancia o algo así. Bastante chévere. Es un cartón bastante grueso, muy bien impreso, que tiene como un toque de retro en los colores y en todo lo que es el diseño. Fíjense que este panel se abre con dos ventanas o con dos paredes y aquí en el medio de una puerta que siempre se metes adentro. Tenemos allá dentro un cuarto como de comunicación. Hay un portal para hablar con The Void y aquí en paneles como si fuera de seguridad, controles y todo tipo de cosas, como parte fenomenal. Hay su logotipo de Danger y todo eso. Ventanas, puertas, tenemos que ese equipo de todo tipo de vigilancia, mapas y todo eso. Viene con este tipo de rejillas, ya vamos a ver para qué son. Y estos pines, que esto se va a armar todo en la pared. Viene con ocho de estos y estos son plásticos para poner, digamos que los pines y guardar las armas porque viene con un extra de armas también. Me gusta cómo está hecho esto. Vienen ocho, no sé si ya les comenté. Y estos se colocan detrás, ya coloqué varios con la magia de la edición. Esto va aquí atrás, por aquí, se van insertando poquito a poquito, tiene un canal allí. Ya sea que sobresalgan hacia delante y vamos haciendo como un clic acá. Listo. Es muy fácil quitar y ponerse así. Traten de no hacerlo con mucha frecuencia para no debilitar el cartón alrededor. Y para eso tenemos también estos hangers o estos pines que ya yo he quitado dos y los voy a colocar para que veamos cómo van, para qué son y cómo se van a ver al final. Aquí voy a colocar uno acá y vamos a poner que quiero sujetar una arma. Por supuesto, podemos poner varias en cada espacio, pero aquí voy a colocar solamente una para hacer nada más la demostración. Colocamos el pin acá y ahora vamos con este rifle que es de las armas que voy a mostrar luego que vienen con el la bodega box. Vamos a ver algo así. Es lo que vamos a llenar la pared en nuestro display. Fíjense que hay cuatro también de ese lado y todas vienen para armarse igual con estos brackets estos pines muy pero muy chévere. Me gusta mucho esta opción. Vamos a consultar esto un poco más acá a ponerlo más para que vean acá el cuarto de control. Por aquí hay otra cosa chévere es que el televisor como ven tiene la pantalla en verde. No hay nada allí, pero para esto viene una ranura cara a cual podemos meter varios cartones con nuevas imágenes y son estas. Fíjense que tenemos un estel gómez en pantalla. Viene también con el cartón alrededor como si fuera parte del televisor y un cartón bastante grueso. Viene con esta imagen que no sé qué es como una explosión de algo en el espacio o algo así. Esta como es como un átomo, otro con una cámara de seguridad con los pichones, gómez en movimiento. Muy chévere, vamos a poner esta para que vean cómo funciona. Muy sencillo aquí ponemos esto por aquí y listo. Por supuesto funciona igual para todas las imágenes. Tenemos que venir con un par de pisos ahí. Puso ya uno y voy a mostrarles cómo se pone el otro y es con velcro. Igual están hechos el mismo material que el resto del diorama. Un cartón grueso impreso también. Esto es que doblarlo mucho a este lado para que pierda la forma que tenía recta y lo vamos pegando acá con este velcro que está aquí en los bordes inferiores de este lado y luego vamos con el otro. Entonces igual lo pueden quitar y volver a pegar pero igual que les comenté arriba, intento hacerlo muy pocas veces para no debilitar o para que les dure más el cartón. Recuerde que todo esto es material de cartón, así que no es tampoco lo más resistente del mundo. Pero iba quedando y creo que hace una buena ilusión de que esto es un cuarto de control. Faltaría como que un piso ahí para agregar en el frente y está bastante chévere. Fíjense que tenemos allí la puerta. Igual ya va quedando un poco más de forma y también incluyeron este cubo o este cubo. Esta caja de cartón que igual podemos doblar acá muy sencillamente en una forma como si fuera, no sé. No sé si es un baú o algo así pero viene con una rejilla de ventilación y todo. Verá que esto no lo termino de entender muy bien para qué funciona. Evidentemente es muy fácil de armar. No estoy hablando de eso. Me refiero a qué función lleva el diorama. Pero está chévere que haré en ese tipo de cositas para irlas metiendo como props en el fondo y que tengan como que la misma, no sé, ilustración o el mismo tono de impresión y todo eso para que sea como parte del escenario. Está bastante chévere. Tiene impresión por todos lados. Vamos a agregarle un poco más acá. Pero sí, sí. Se ve que es un cartón que está doblado, lo cual no me gusta mucho, pero sí es que también tiene sus detallitos acá. Una pantalla, una rejilla de ventilación como les comenté. Plana por aquí. Así que está la parte de abajo, pero igual vamos a ponerlo así. Y lo podemos colocar en cualquier parte del diorama. Vamos a acomodarlo un poco mejor. Pero no es mi pieza favorita. Igual es un extra GX, así que no hay nada de otro mundo. Vamos a ponerlo por aquí para que vea más o menos cómo va la escala y todo eso. Creo que está muy bien logrado. Fíjese más o menos así como va quedando. Evidentemente falta llenarlo de armas allí en los racks, en el weaponry y no sé cómo llamarlo. Pero sí, en la parte de las armas. Y bueno, la parte de comunicación está muy chida. Fíjense que les comentaba la puerta de esta. La idea es abrirla y... Odio esto. Y meter un gómez acá para que vean cómo se quedaría más o menos viendo ahí, hablando con sus jefes, dándole como un reporte o algo así. Está muy chido. La verdad que todo este concepto está bastante fenomenal. Así que aplauso a Mezco por haber hecho esta bodega. Ahora vamos a revisar este pack de armas que viene dentro de la bodega, pero fuera de la caja de la figura. Viene con este chess o este box o este baúl. Además incluye cuatro granadas que son como de humo. Un par de pistolas que son las mismas pistolas como de cables y futuristas. Un par de pistolas que creo que son las de John Wick, que son un poco más largas. Además viene con un rifle que creo que también viene con Wick, no estoy seguro, pero está chévere. O un rifle a salto un poco más moderno. Esta arma yo creo que sí es nueva, no mentira. Esta fue una que viene con cable también. Ha venido con este machete o esta espada que también viene con KG Beast. Viene también con este gancho que ya hemos visto con otras figuras y un cable. Creo que este gancho es la de los ninjas y el Golden Dragon Clan Gome y todo eso. Y la verdad es que están chévere. Las armas son rehusos, pero creo que van bien con estas figuras. Sobre todo estas futuras que parecen como un cañón o algo así. Esto de aquí, adentro, rota. Esta la vemos con el cable. Por lo menos creo que el cable que sí, el cable que yo tengo, lo normal, la trae. En este caso está hecha todo como en negro y gris, así que es como se ve como diferente. Me gusta mucho el esculpido de esta arma y se ve bien con gómez. Así que está chévere que la hay incluido aquí en este pack. Luego tenemos este rifle de asalto que se parece un poco al dedestro, pero no estoy seguro. Quizás tengan algunas diferencias. La parte de arriba sobre todo, pero está chévere que lo haya incluido. También viene con un magazine extra para que lo puedan quitar allí y poner si quieren. De hecho también el rifle te lo tenía una extra con su bala allí. Fenomenal este tipo de accesorios con partes móviles. Tenemos también este rifle que el otro que les comentaba. Este creo que lo vimos con John Wick o con otras figuras. Es el con John Wick. Está bastante chévere. Es todo negro y también viene con un clip removible con la bala allí y por supuesto el extra que es este que está acá. Fenomenal este tipo de cosas. Luego tenemos este par de pistolas que también la vimos con John Wick. Estoy casi seguro. Totalmente en negro en esta oportunidad, sin ningún tipo de detalle ni movimiento. Solo para que las agarre, se vea chido allí con las pistolas y listo. Hablando de pistolas, estas ya les comenté que vienen con John Wick son un poco menos modernas. Así que yo prefiero este tipo de pistolas para esta figura. Las que vienen con el cable en este caso son todas como un color... No sé, metal, pero no tan brillantes. Un gris allí, no sé. Estaban bastante chévere. Me gustan mucho el esculpido de estas figuras. Estaban armas para esta figura. Así que creo que son los que les voy a poner cuando tengan armas dobles. Vienen con cuatro estas granadas. Ya también vienen con John Wick. Y es que muchas de estas cosas vienen con John Wick. Son cuatro con granadas de humo o algo así. Y están chéveres los esculpidos. Creo que se nota muy bien que es lo que es y tienen muy buen tamaño. Esta espada si viene con KGB, una figura que aún no me ha llegado, no la he podido revisar, pero la vi en las hermanas promocionales. Así que creo que hasta ahora no hay nada nuevo en este pack. Pero es chido que venga, sobre todo para llenar allí esos espacios del diorama y también para usarlo con otras figuras. Así que nunca es tan de más. Así como este baúl, que en esta oportunidad le han dado un tono verdoso con plateado. Diferente al de John Wick, que era como más rojizo color madera con un poco de bronce. Está muy bien hecho. Me gusta que tenga como un cerro aquí. Eso si viene vacío adentro, no trae los paneles de acá que trae el de John Wick, que era como más de lujo. Este es básicamente para guardar todas las armas que queramos acá. Las que vienen con las figuras. Si queremos meter más armas, lo que sea. Tiene esbarrón de espacios. Así no se va a ver lindo abierto ni para fotografías. Pero podemos guardar todo, cerrarlo y dejarlo para display. Aquí está comparado con un Punisher de Marvel Legends y un John Wick de Mafex, para que vean la escala. Un fantasma que camina de Nekka y el Rafael también de la Sustukas Ninja del 1990 de Nekka. El Superman infectado de McFarlane y el Leono del Super 7 de la serie Ultimate, para que vean que no están muy bien en escala, pero no se ve mal. Un Batman Kid Bachel que estoy haciendo y un Iron Fist que recién revisé hace un par de semanas. Y para la comparación de la Rumble Sight, tenemos a la izquierda el Baron Bench, a la derecha el Gómez Stell, con una cabeza que no le pertenece, porque me gusta mucho, aunque ya vamos a probar más cabezas. Y yo pensaba que esto iba a ser un rehuso completo del pantalón, como les comenté, el pantalón es totalmente diferente. De hecho, aquí está este agregado, no tiene bolsillo debajo, aquí tiene bolsillo por dos lados. Las botas son diferentes, no hay imán porque no hay hoverboard, hace tiempo que no nos dan una, pero fíjense que los bolsillos son diferentes. Este es lo que me parece raro porque ni siquiera utilizaron eso, evidentemente ya es una figura que tiene dos años de diferencia una con la otra, así que ahí está. De hecho este bolsillo es funcional, me parece loco, y aquí este también es funcional, creo, para meter con si está allí, o qué sé yo. Lo que podemos hacer también es ponerle esta cabeza aquí, se ve fenomenal, me gusta muchísimo como se ve, y es más, creo que con un 3 de enero se ve mucho mejor, resalta bastante con los ojos negros y todo. Así que yo creo que esto va a ser un keeper en mi colección. El líder es una figura muy sobresaliente, evidentemente es un Gómez, ya todo el mundo sabe qué esperar con esta figura en cuanto a articulación, pero en este caso nos han dado bastante trama en que cortar con las cabezas. Tienen features nuevos como loot y manes y todo eso, además que tienen una expresión diferente, lo cual ya es un game changer para este personaje, que si nos habían dado estilo diferente, venía siempre como con los mismos rostros y ya se lo están empezando a cambiar, lo cual me alegra bastante. Creo que la Rumble Society es una línea muy interesante para muchos de nosotros que coleccionamos mejor, es como que un punto focal de nuestra colección y está muy chévere. A continuación lo he dicho con las fotos de Diamazing, fueron las fotos oficiales para el lanzamiento de la figura, que está fenomenal, por supuesto, le saca jugo a todo esto. Es una figura más de Gómez, sí, pero viene con muchas cosas diferentes, rostros nuevos, un tono retro, boom, boom, su nuevo, que está fenomenal ahí en los 60, se ve bastante acorde con la imagen del personaje, que por cierto, ya tuvo esta semana el lanzamiento de la segunda versión, que es como un tono marrón en el traje, con un negro muy retro, van a tener también, que espero poder conseguir de alguna manera u otra. Así que si les gusta Gómez y estaba esperando esta figura, creo que no se van a arrepentir, es tremenda adición al escuadrón de figuras ya de Gómez, creo que da un look bastante único y retro para toda la línea de la Rumble Society, está bastante bien en cuanto a accesorios y todo eso, sobre todo se compraron la bodega box entera, que viene con el pack de armas inclusive, y muchas otras cositas, creo que es una figura bastante sobresaliente para la línea de Gómez, pero es un Gómez más. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá, por favor ordenen al video, compartanlo y suscríbanse si aún no lo han hecho, la verdad es que digo que es un Gómez más, porque es que todos son increíbles, la verdad es que son figuras muy divertidas de posar, viene con muchos accesorios, tienen una articulación bastante buena, y esta viene con rostros diferentes, lo cual le da un plus sobre muchas de las otras versiones, creo que la de Games of Death fue el primero con rostros diferentes, ahora nos toca esta, y lo bueno es que viene con múltiples rostros, así que lo podemos compartir con otras figuras de Gómez, y darle así una variedad al display, o a la hora de tomar fotografías, bastante apreciable desde el punto de vista de uno como coleccionista, así que, bravo.